Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Se va de Santos Laguna, Javier Correa, el fichaje que interesa a Rosario Central. La directiva del Santos Laguna podría cuajar una nueva venta en el mercado de transferencias previo al clausura 2024 de la Liga MX, pues desde Argentina se está reportando el interés que tiene el Rosario Central por llevarse el fichaje del delantero Javier Correa, quien no ha dado el ancho en su estancia en el club albiverde. En Argentina se asegura que Miguel Anel Russo estaría pidiendo la contratación de Correa, por lo que la directiva del Canalla podría lanzar una oferta al equipo mexicano en los próximos días. Con 31 años, el nacido en Córdoba está atasado en 2 millones de euros en transfermarket y tiene contrato firmado hasta el verano del 2024, por lo que se ve complicado que pueda obtener una buena cifra por su traspaso. Correa formó parte de las filas del Canalla en 2014 y solo marcó un gol en 5 partidos. Con Santos Laguna registra 20 goles y 2 asistencias en 73 partidos oficiales. Otro de los clubes interesados en su fichaje es Estudiantes de La Plata, otro club que busca reforzar su delantera para el próximo año. De momento solo se conoce este interés de parte del conjunto rojinegro suramericano. Sin embargo, el estado de las negociaciones, si es que las hay o los detalles de esta eventual salida, son un completo misterio hasta este momento. Para Correa no sería una experiencia nueva pues en el pasado tuvo minutos formando parte del cuadro de Rosario Central, lo que presume una sencilla adaptación a la liga argentina. Por otro lado, se viven horas claves para el futuro de Rodrigo Villagra. En el caso de Villagra, Fácil no está apurado. De acuerdo a la última consulta que le hizo Mundo de Monterrey, uno de los oferentes deberá subir la oferta para quedarse con el pase del morterense. Si bien hubo avances en cuanto a los números del contrato del volante, todavía no hay acuerdo en el monto de la venta ni en el porcentaje que pretende conservar talleres ni en la plusvalía de una futura venta. Por Villagra también hay una propuesta de Santos Laguna y de un tercer club, que el presidente no identificó. El club mexicano también está con cierto apuro, al igual que Monterrey ya que el torneo arrancará el 13 de enero. En cuanto al último interesado, sería River ya que Enzo Pérez anunció su retiro y necesita un volante de una jerarquía como la de Villagra para reemplazarlo. Si el mercado pone un recurso de lo que realmente vale Villagra y hay un compromiso con él. Hace muchos años que nos viene dando muchísimas cosas. Hay un compromiso como lo hubo con todos los que se fueron, últimamente con Santos y Valoyes. La diferencia económica es abismal. Es su futuro. Fue el concepto de Fassi en la última conferencia de prensa. Por último, Santiago Núñez llegó a Torreón y mandó contundente mensaje a la afición. Acerca de su transferencia a la Liga MX, Santiago Núñez externó que no fue difícil aceptar la oferta, más allá de descartar jugar la Copa Libertadores. Estoy contento. Quería salir de Argentina y que me llame a un club como Santos me pone feliz y con ganas de arrancar de inmediato. Vengo a aportar lo que tengo, lo que soy como jugador y a tratar de ganar un torneo, expresó el futbolista. Lo que me venían contando ellos, los jugadores que pasaron por acá argentinos. La verdad que tuvieron un gran futuro después de pasar por acá. No costó mucho pensarlo. Me crié en estudiantes y tenía que salir de ahí. Iba a jugar Libertadores. Pero este club me contó cosas lindas y esperemos comenzar el año de manera linda. Una de las piezas importantes para que llegara a México el zaguero fue un viejo conocido de la Liga MX como Mauro Bocelli, con quien compartió vestuario en Argentina. Los hinchas también ya me escribieron, no les puedo contestar a todos porque son muchos, pero gracias a todos. Sé que vengo a un gran equipo. Hablé mucho con Braulio, Rodríguez, con Dante, Elizalde. También me habló mucho Mauro Bocelli que estuvo un tiempo acá y la verdad, cuando fueron allá me convencieron. Por los 40 años del club, los 6 campeonatos que tiene. Algo que en poco tiempo es mucho y lindo. Espero poder ganar otro título este año. Expuso.